A ocho años de que inició la investigación por la presunta compra irregular de maquinaria en la Secretaría de Desarrollo Rural en el gobierno de Emilio González Márquez, el caso está empantanado. La Coordinadora General de Proyectos Estratégicos de la Contraloría del Estado, Verónica Batres, reconoció que las acciones legales emprendidas hasta ahora no han rendido resultados para castigar a los responsables. Esta dependencia presentó una denuncia el 2 de septiembre de 2014, derivada de una auditoría que se realizó a la compra de 39 motoconformadoras chinas por 7.3 millones de dólares a la empresa FETEO México y que resultaron inservibles. El Ministerio Público gira órdenes de aprehensión en contra de dos funcionarios de segundo nivel, quienes se ampararon y pudieron salir libres bajo caución. El MP siente consigna ante el juez, el juez de la causa, y este y el juez en un principio gira una orden de aprehensión, se presentan los servidores públicos amparados y se determina por todo ello, por todas las inconsistencias que siente el juez que hay, libertad bajo caución. La fiscalía apela esta resolución, se va a un juzgado de segunda instancia, sin embargo, ratifica lo decretado por el juzgado penal. El juzgado es el décimo segundo y la sala es la décima del Supremo Tribunal. La funcionaria aseguró que el caso no está cerrado y que todavía hay una alternativa legal que explorará la Contraloría del Estado. La Fiscalía abre un triplicado, o sea, se presentan trece. Cuando se hace la denuncia es un original y dos tantos. Cuando se consigna, se consigna el original y se queda abierto el tercero. Este tercero, tenemos noticias y la maestra está promoviendo que se le reconozca su personalidad para coadyuvar. La investigación que inició la Contraloría del Estado notó que al entonces titular de CEDER, Álvaro García, debido a que la auditoría se centró en la compra de maquinaria, la cual no pasó por sus manos. Las motoconformadoras no fueron incorporadas al patrimonio del gobierno del Estado por sus deficiencias y tampoco se ha podido hacer válida la garantía. Con imágenes de Juanlice Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís. Gracias por ver el video.